Cuando quieras nomás comienza. ¿Se ve bien o no? Sí. Sí, correcto. Está con el... Se ven las hojas, digamos, de la presentación. ¿Está bien? Sí, a ver, espera un poquitito. Pero voy a dejar de compartir cinco segundos. Claro. ¿Se ve la presentación en grano? Ahora se ve solo la presentación en grano. Ah, ya, súper. Ya, entonces voy a presentar... Pero se ve un cuadrado negro donde tienes a las personas. Ah, sí, perdón. Ya, gracias. Entonces voy a presentar mi proyecto de título, que es Compresión de enteros mediante el algoritmo optimizado de P4Delta. Mi nombre es Daniela Fábrega y mi profesor patrocinante es Héctor Ferrar. Bueno, vamos a contextualizar un poco primero. Entonces, ¿qué es la compresión de datos? Bueno, el objetivo de la compresión de datos es reducir el espacio. Y... O sea, la idea es reducir el espacio requerido para almacenar la información. Y considerando que hoy día no solamente se busca tener un espacio lo más compacto posible, sino que también ofrecer una eficiente tasa de descompresión. Y existen dos tipos de compresión, con pérdida y sin pérdida. Nosotros nos vamos a enfocar en el caso sin pérdida. Pero igual es bueno saber más o menos en qué consiste cada uno. La compresión con pérdida es, bueno, la que todos hemos visto, incluso creo que... Bueno, en comunicaciones hicimos un trabajo también de compresión con pérdida, donde comprimiamos un video de un helicóptero. No sé si se acuerda. Y... Entonces, la compresión con pérdida, como que buscamos tener el menor espacio posible, aunque eso signifique perder la calidad de la información también que queremos después descomprimir. Bueno, generalmente eso es imperceptible también al ojo humano, pero en general como que no es tan relevante mantener la información tal cual estaba o estaba antes. Y por otra parte, lo que realmente a nosotros nos interesa para el proyecto es la compresión sin pérdida, que nos permite recuperar la información tal cual estaba antes de ser comprimida. Y ya, entonces, ahora seguimos. Perdió el... ¿Qué es P4Delta? Bueno, P4Delta es el algoritmo de compresión de enteros en el cual me enfocaré en este proyecto, en lo que tratamos de optimizar. Entonces voy a explicar un poco en qué consiste el algoritmo original. Vamos a suponer que tenemos un conjunto de enteros S, que es, por ejemplo, el ejemplo que está aquí, de S, que sigue una distribución gaussiana. Eso quiere decir que la mayoría de los valores de S van a estar dentro de un rango, por ejemplo, aquí se ve el dibujito, que va a estar entre base y base más 2 elevado a b menos 1, que en el ejemplo sería como esta parte de aquí. Cualquier número que esté fuera de este rango va a ser llamado a excepciones, que, por ejemplo, aquí lo podemos ver. Y todo lo que está dentro del rango va a ser codificado con Bbits. Vamos a necesitar Bbits para representar cualquier valor dentro de este rango. Y entonces vamos a elegir un B de tal manera que el 90% de los valores de S pueden ser codificados con Bbits, al final. O sea que el 90% de los valores están en este intervalo. Y, por ejemplo, aquí tenemos S, que tiene estos valores de aquí, y podemos ir viendo cómo van a ser ubicados estos valores, al final, cómo van a ser codificados. Por ejemplo, el 1 va a estar aquí, el 2 va a estar aquí, y el 10 ya no entra dentro del rango, que es el de acá, así que va a ser colocado en un espacio de memoria distinto. Por ejemplo, aquí. Y lo mismo va a pasar con el 16 y el 22. El resto de los valores está dentro del rango, así que va a quedar junto en este espacio de memoria. ¿Cuál es la problemática? Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo que hoy en día se manejan grandes volúmenes de información. Y esto solamente va en aumento. Entonces necesitamos una forma de poder comprimir estos elementos, y no solo comprimirlos, sino que también recuperarlos de forma rápida. Y si es posible, o sea, mucho mejor si es una descompresión instantánea. Existe mucho algoritmo de compresión sin pérdida, como vimos en P4Data. Y, bueno, en este último en realidad es el que vamos a enfocar el proyecto. Entonces, la propuesta. Bueno, estos datos en realidad no son muy reales porque los generé yo. Y sí, en esta distribución que está aquí. Así que era solamente para explicar un poco mejor la propuesta. Bueno, dado una cantidad, una entrada de números enteros, ya no vamos a tener un solo B que va a ser fijo para todos los elementos dentro del rango, sino que vamos a elegir varios Bs. Entonces, la propuesta es, bueno, la pregunta en realidad, primero es, ¿cuántos Bs van a ser los óptimos para comprimir de mejor manera o aumentar la tasa de compresión? Y, ¿cuáles son los mejores valores de B? O sea, ¿cuáles son los mejores valores de B y sus rangos? Por ejemplo, aquí tengo una secuencia de números enteros, y, por ejemplo, podemos ver que la mayor cantidad de valores se agrupa en este lado de acá. Entonces, vamos a ver, insisto que esto en realidad no es muy realista, sino que son los datos que yo creé para explicar la propuesta. Entonces, por ejemplo, el 33 va a quedar dentro del rango y se va a marcar con un 1. El 23 también, el 17 también, el 61 ya queda fuera del rango, por lo que va a pasar a un siguiente nivel, por ejemplo, y que va a ser codificado con B2. Y así hasta llegar al final. Entonces, los valores que quedan con 0 pasan a ser, o sea, pasamos a un B2 y vemos si pueden ser codificados o no con este B2. Por ejemplo, en el caso del 103 ya no se puede, porque quedó fuera del rango, del segundo rango, y pasa, bueno, ahí hay que ver si vale la pena colocar, por ejemplo, un B3, donde se codifiquen los valores que quedaron en 0, que en este caso sería 103, que bueno, en este caso en realidad podemos ver que no sería muy lógico poner otro nivel, y si no, buscar una alternativa para qué hacer con esos valores que quedan fuera de este rango, como podría ser a lo mejor aplicar otro algoritmo de compresión, bueno, eso es el tema de investigación también. A ver, ¿qué más se puede decir esto? En realidad, eso sería la idea de utilizar operaciones Ranky Select para poder acceder a estos valores. Ah, y tener en cuenta también que los valores que, por ejemplo, los que están aquí, que son los más probables al final que aparezcan, van a ser muy rápidos de descomprimir, porque van a quedar en el primer nivel. Yo voy a preguntar por una posición, y si tiene un 1, entonces instantáneamente voy a poder acceder al valor de esa posición. Y sigamos. Ya, el estado del arte. Bueno, el estado del arte, en realidad son varios papers que me han servido como para poder investigar lo que hemos visto hasta ahora. Y el primero es este, Directly Address of Variable Length Codes, que en realidad nos ofrece una estructura que permite acceder a cualquier posición dentro del arreglo comprimido, sin necesidad de descomprimir toda la secuencia de datos y sin la utilización de punteros. Esto se hace con la utilización de operaciones Ranky Select, que voy a explicar un poquito mejor ahora. Entonces, vamos a... Bueno, el segundo documento es Ranky Select, o sea, Ranked Select for Substance Data Structure, que son operaciones base de estructuras de datos sustentas. Eso quiere decir aquellas que utilizan la cantidad de espacio cercana al límite inferior de la teoría de la información. Hay que considerar que Rank, o sea, la operación Rank cuenta las ocurrencias del bit 1 hasta la posición que nosotros le demos, o sea, una posición determinada, y Select devuelve la posición iésima de la ocurrencia del bit 1. Otra cosa interesante y que me ha servido bastante es NewP4Delta y OPTP4Delta, que son versiones optimizadas del algoritmo que les mostré anteriormente, que es el de P4Delta. Bueno, en el caso del bit 4Delta original, tiene una gran desventaja, que es que marca las excepciones que se utiliza, o sea, para marcar, hacer esa marquita que habíamos visto en el papete anterior, o sea, en el diapositivo anterior, utiliza la diferencia, o sea, como que para marcar esa excepción, utiliza la distancia entre la excepción que está ahí en ese momento y la consecutiva. Entonces, si esa distancia es mayor a 2 elevado a b bits, es muy complejo, o sea, se tiene que forzar una nueva excepción al final. Entonces, NewP4Delta soluciona este problema, ya que almacena los primeros b bits de las excepciones en vez de la distancia y luego guarda en otro espacio de memoria distintos los bits más altos. Y por su parte, OPD4Delta utiliza un b distinto para cada bloque de 128 enteros consecutivos, buscando para cada bloque el mejor valor de b. O sea, agrupa en 128 enteros consecutivos los valores y busca el mejor valor de b para cada uno de esos bloques. Y vamos... Ya, los objetivos. Bueno, el objetivo es proponer un nuevo enfoque para el algoritmo P4Delta que permita lograr las mejoras en el tamaño obtenido de la compresión sin sacrificar demasiado tiempo. El objetivo específico es encontrar los valores de b y sus bases que permitan aumentar la tasa de compresión. Diseñar un algoritmo de optimización que permita determinar el número óptimo de intervalos P4Delta con sus pares de valores ACV a fin de minimizar el espacio requerido de la estructura. Bueno, después vamos a ver en la planificación. Bueno, la siguiente diapositiva, que en este punto es donde debería empezar ya esta semana, como el tema del diseño y ver cómo vamos a encontrar los valores b. Todo esto se tiene que hacer de aquí hasta mediados de enero. Bueno, lo voy a ver mejor en la cartella. Después tener una comparación del rendimiento del algoritmo con el rollo ya existente para contratar los resultados al aplicar distintas entradas y obtener las tasas de compresión sobre las distintas distribuciones para la estimación del algoritmo. Y, bueno, aquí está mi plan de trabajo, que ya estamos aquí. Y desde aquí ya deberíamos empezar, bueno, debería empezar el tema del diseño prototipo y averiguar bien cómo encontrar esos valores b y, bueno, de allí trabajar hasta mediados de enero, que es donde ya debería tener un diseño inicial para empezar ya a implementar y poder sacar métricas y todo respecto a la implementación. Y esa sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. ¿Preguntas o comentarios? Yo tengo algunos comentarios y preguntas. Tal vez solamente una o un comentario, una pregunta para el tema del champú, pero, ¿por qué es importante mejorar el tamaño obtenido por el algoritmo P4Delta? No soy del área, así que me cuesta entender. Es más para entender, no es una pregunta trampa. Es que, bueno, P4Delta en este momento, bueno, el algoritmo original solamente utiliza este b fijo, entonces se pierde varios, o sea, mucho espacio entre, por ejemplo, si yo utilizo solamente un b para codificar todos mis valores, porque imagínense este, bueno, estos datos, como decía, no son muy reales, pero significaría que yo tendría que utilizar el mismo b-bit, por ejemplo, hasta llegar hasta el 50, porque aquí es donde se ve mi mayor cantidad, o sea, el 90% de los datos se ven en esto. Entonces, a lo mejor se perdería mucha información si utiliza el mismo b para codificar el, no sé, el 1 y el 29, por ejemplo, son números que están muy lejanos entre sí, pero se utiliza el mismo largo de codificación. Entonces sería bueno poder, no sé si se contestó. Y P4Delta es un algoritmo existente de compresión de datos, ¿y es un algoritmo con pérdida de datos o sin pérdida? No, sin pérdida de datos. Se quiere recuperar la información tal y cual la teníamos. Pero tiene limitaciones y tú en el fondo vas a como adaptar este algoritmo para mejorarlo. Sí, o sea, la limitación, sí, eso mismo tiene limitaciones y se quiere mejorar. Para terminar de aclarar, entonces cuando tú hablas de distintos tamaños de B, tú te refieres al número de bits para almacenar cada entero. Sí, a lo largo de la codificación. Hola. Hola a todos los que nos han saludado. Gracias Daniela por tu presentación. Un comentario global, más que una pregunta para Daniela, es un comentario. Bueno, yo sé que Daniela, con lo que he trabajado con ella, tiene muy claro lo que tiene que hacer. O sea, eso no tiene duda. Pero yo creo que faltó una parte, faltó algo de dar la importancia al contexto del problema. ¿Por qué? Y justamente las preguntas que hicieron Matiu y que habla Liana, es ¿por qué esto? ¿Por qué P4Delta como está no es lo mejor? O sea, P4Delta es lo mejor, si lo encontramos en ese caso ideal. Porque encontrar una campana de Gauss que almacena el 90% de los datos, es un escenario ideal. Pero no siempre ocurre. Entonces, ¿qué pasa si tenemos muchos datos, y en realidad de una sola campana de Gauss a lo mejor hay como 4 o 5 distribuidas en distintos partes, ¿me entiendes? Hay distintos intervalos. Entonces, esa es como la importancia de este trabajo también, rescatar eso. Entonces, yo sé que el problema, Daniela lo tiene clarísimo, pero para dar a entender más esa parte, yo creo que va a ser bastante bueno para captar más la atención de los que no son del área. Eso. Gracias, doctor. Gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Si no hay ningún otro comentario, le damos las gracias a Lira, las felicitaciones por su presentación. Muchas gracias. Y pasamos a nuestro siguiente presentador, que es Felipe Ollarsson. ¿Estás a Lira? Sí, aquí estoy. Muy bien. Le comparto mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Si no hay nada limitante, voy a partir. Buenas tardes a todos, compañeros, profesores presentes. Mi nombre es Felipe Ollarsson, pero voy a compartir también mi cámara. Estoy sin cámara. A ver. Espero que me quede sin cámara. Let's share. More. ¿Dónde se comparte la cámara? Aquí. Ahí está. ¿Ahí sí me ven? Ya. Ahora sí vamos a seguir con la presentación. Ya. Muy buenas tardes, compañeros y profesores presentes. Mi nombre es Felipe Ollarsson, y aquí les voy a hablar de mi propuesta de anteproyecto, o de proyecto de título, que es Australis, que es una aplicación web para monitorear los indicadores de pluralismo de los medios de pensión. El autor de este proyecto, básicamente, soy yo, Felipe Ollarsson, y mi profesor patrocinante es Matthew Bernier. Así que le vamos a hablar un poco del contexto, y las problemáticas, y la oportunidad que surgió para este proyecto. Y es que este proyecto está enmarcado sobre el proyecto de SOFIA2, que es un proyecto que está siendo desarrollado por profesores, alumnos, y alumnos de Prado y de Postgrado, de la Facultad de Ingeniería de Informática, y de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Proyecto también que comenzó desde diciembre de 2019, y tiene la proyección de que finalice en marzo del 2022, pero creo que se va a alargar un año más por el asunto de la pandemia. Y más o menos que el objetivo general o la visión que tiene este proyecto es poder hacer un análisis del pluralismo de los medios, utilizando principalmente técnicas basadas en la computación, en la lingüística computacional y el machine learning. Un poco más hondando en lo que es el contexto, bueno, SOFIA tiene la visión de proporcionar una herramienta que permita concientizar, en cierta forma, creer el pluralismo de los medios, y incentivar también el pensamiento crítico referente a esto. Y justo este año, en el 2020, a mediados del 2020, varios compañeros de este curso, y yo me incluyo, entramos a hacer proyectos de título en SOFIA. y muchos de ellos están actualmente desarrollando y probando métodos con el fin de poder calcular indicadores para medir el pluralismo de los medios con machine learning y usando natural language process. Tenemos la, y entonces aquí surge una necesidad por parte del proyecto y tanto para los trabajos, que es poder difundir los resultados de este trabajo por medio de algún canal de comunicación, en donde se puedan ver los resultados, visualizar los resultados de los trabajos de título, por ejemplo, y el trabajo hecho por SOFIA 2 en general, y comunicar a la ciudadanía crítica y al, y a la, y a la, por ejemplo, al segmento científico. Entonces vamos a pasar al Estado del Arte. El Estado del Arte en este caso fue dividido en tres puntos. El primero fue una revisión acerca de aplicaciones web existentes que tengan relación con procesar información de medios de prensa de cada país, que es más o menos el tópico con el que se trabaja en SOFIA. Entonces, aquí podemos destacar, yo destaco principalmente el MPM, que es el monitor de pluralismo de los medios de Europa, que es la Unión Europea, principalmente, desarrollado por el CMP, que es un centro de media urlánica de Europa, en donde ellos identifican factores de riesgo para, del pluralismo, principalmente. Después tenemos varias aplicaciones más que encontramos, por ejemplo, Galean, que hace una exploración de eventos en Twitter desde el 2016, una aplicación más antigua que tiene que ver con la visualización de imagen de noticias, de New Maps, que hace una visualización de las noticias, y Media Cloud, que también, otra que hace revisión y, por lo visto, hace búsqueda de noticias, haciendo métodos casi similares a lo que hace Sofía, que es por Scraping de páginas noticiosas. Luego vimos el estado del arte de otras aplicaciones que muestran otros, permiten ver otros fenómenos de gran escala. Aquí tenemos el 91 Divock, que es una página web que visualiza datos referentes a la pandemia, y esta es, de cierta forma, un tipo de inspiración también para este proyecto, de la forma de cómo presenta este tipo de información, tanto por la forma de los gráficos y por las visualizaciones, y cómo presenta su información de la web, la aplicación en general. Y también tengo el índice de democracia que desarrolla The Economist desde el año 2006, que genera una visualización del ranking mundial, de un ranking mundial, que es un índice que ellos hacen a partir de cinco factores que son desarrollados una metodología totalmente distinta, no usan Machine Learning ni nada de eso, sino que usan una metodología más de análisis sobre los aspectos de cada país. Después tenemos el estado del arte de las tecnologías de desarrollo de construcción de software. Aquí tal vez estuve un poco sesgado, pero sí hice una revisión acerca de cuáles son las tendencias para desarrollar un software web, y principalmente se ve una tendencia mucho a lo que es el uso de JavaScript y el uso de framework o librerías como React. En este sentido es una gran inspiración para este desarrollo. Y también se revisó un poco acerca de las tendencias o las aplicaciones actuales tendencias del uso de herramientas DevOps, en las cuales, entre las que más destaco, y más que nada igual reviso un poco más lo que es el proceso y cómo utilizarlas y aprovecharlas para este proyecto, lo que es Docker para el deploying, para el despliegue, y librerías como para hacer test unitario y el infaltable GitHub, el Git. Vamos partiendo por el impacto, el principal impacto para este proyecto es un impacto social que es causado por el por la vero social donde este proyecto va a ser una fuente de información para lo que es el pensamiento crítico al poder al ser una y para el pensamiento crítico también incentivar y pensar un poco en la calidad de la información de los medios. En ese sentido, cuando esta aplicación esté desplegada, nosotros creemos que vamos a tener un auge de al menos 100 usuarios mensuales. Y el siguiente impacto tiene que ver con el impacto científico al apoyar también al sector científico y siendo una herramienta que sea potencialmente de información para investigaciones y además en el aporte de que por medio de esta aplicación se va a poder visualizar el trabajo de tres compañeros de al menos tres trabajos de títulos. Y vamos a pasar aquí al objetivo general que nosotros lo destacamos como el resultado de desarrollar una aplicación web que está especificado que sea hecha en React que sea desplegable evolutiva mantenible para visualizar los datos desofiados y de ellas se desglosan los objetivos específicos que más o menos vienen igual contenidos en el general que es la meta que está bien siendo por ejemplo el primero que es desplegar la aplicación que estaba siendo basada en React que se va a llamar Australis que es el nombre de Pilar y que va a tener la funcionalidad de visualizar datos de programismo desofiados implementar tres requisitos específicos en la siguiente que tienen que ver más o menos con crear requerimientos que son unas visualizaciones que se van a hacer en la aplicación referente a los indicadores de pluralismo y de los trabajos de mis compañeros establecer procesos de software que aseguren que esta aplicación sea desplegable evolutiva y mantenible y aquí verificamos los resultados y cada resultado tiene que ver en parte con cada objetivo específico por ejemplo la primera que se espera que nosotros tengamos la aplicación funcionando corriendo en internet en la cual se va a hablar con un true o un false que funciona el requerimiento de los funcionales que son lo que van a hacer que se puede utilizar la aplicación a través de tres requerimientos funcionales que van a ir especificados que tienen que ver con las visualizaciones también tienen que estar completas para este resultado de esta aplicación y los no funcionales que se se deben en dos una que tiene que ver con el despliegue de la aplicación y y que esta aplicación se pueda utilizar desde cualquier servidor y que se pueda desplegar en cualquier servidor y ese va a ser muy linkeado a lo que es el uso de herramientas de voz como el dockers contenedores herramientas y los funcionales aquí hay un un porcentaje de realización que nosotros nos proponemos de que al menos el 80% de las funciones o clases escritas de este proyecto estén bien documentadas y pasen por test de prueba unitarios y aquí les muestro mi planificación estudios de se ve entre éxitos y más o menos responde a una metodología de integración y despliegue continuo de esta aplicación donde en el primer hito se va a ver se pretende tener completado un requerimiento funcional que va a ser como un prototipo de visualización corriendo además de la aplicación funcionando y se ve un poco sobrecargado porque el primer hito igual incluye como aspectos de estudio de las herramientas de desarrollo mientras que los otros siguen con la dinámica de diseño y diseño construcción y documentación implementación y además también se contempla la finalización del trabajo de títulos que es como el proceso para poder terminar entonces esta aplicación debería estar corriendo finalizada el 31 de mayo y comienza ahora en diciembre y el trabajo de títulos se estima que podría ser cerca de junio o julio y bueno sin nada más que agregar muchas gracias a todos los que me vieron alguna consulta estoy disponible gracias Felipe gracias Felipe muy buena presentación muy buena dinámica me gustó porque se ve que está muy interesado en el tema y hay harto estudio yo quiero una pregunta así como a ver no sé más del fondo para otras áreas como la mía que es los algoritmos a ver si tú tienes identificado en tu trabajo aparte del mucho desarrollo que se ve que tienes que hacer tienes que programar tienes que hacer no sé por front office back office y tienes que recolectar datos analizar si tú tienes identificado en todo esto que tienes que hacer si hay un hay un algoritmo clave que tú tengas que ejecutar por abajo y cuál sería un algoritmo crítico que te ayude las partes no sé más cruciales y que tal vez demore más tiempo si tienes identificado eso la verdad es que no un algoritmo no sé yo me valgo más que nada por el proceso de desarrollo de software y después estoy usando herramientas de DevOps tratando de usar las buenas prácticas del desarrollo pero para la ejecución por ejemplo de las visualizaciones no contemplo ningún tipo de algoritmo como para poder hacerlo valer la verdad sí más que nada lo decía porque yo recuerdo el excelente trabajo que hizo Fabián en el Magister y yo recuerdo que él tenía unos procesos que eran críticos se demoraban mucho tiempo y era porque en el fondo en el backoff y él tenía que resolver un problema en EP completo y después mostrar y visibilizar y todas esas cosas ¿me entiendes? entonces eso te quería preguntar si ya tenía identificado pero bueno durante el trabajo va a resultar eso así que es suerte gracias muchas gracias para completar lo que dice Héctor efectivamente creo que con Felipe tal vez directamente no se va no vamos a abordar estos aspectos pero más generalmente en el proyecto SOFIA 2 vamos a empezar a tener un problema de compresión de datos justamente porque como estamos recopilando noticias internacional cada vez más medios tenemos este tema de compresar los datos así que eventualmente podríamos hablar de eso algún día para ver qué piensas de eso Héctor Genial después ahí le estamos ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí yo tengo una pregunta hola 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 gracias Felipe por la presentación yo quería preguntarte cómo vas a validar o evaluar o probar que las visualizaciones o la calidad de las visualizaciones con tus usuarios más o menos no tenemos como un diseño o un proceso de cómo validar estrictamente un proceso de cómo se van a validar pero vamos a seguir yo seguiría como un proceso así de diseñar de evaluar y trataríamos de evaluar entre los entre los otros mismos pero igual podríamos agregar por ejemplo un un proceso para ver la opinión de alguien externo pero no tú mencionaste tú mencionaste Felipe que seguías el proceso software entonces el proceso software tiene instancias de validación ¿cierto? de evaluación también sí tiene razón tal vez entre medio cuando uno valida yo igual lo veo de dos puntos de vista que es como el desarrollo del software de la plataforma y claro y cuando y y validar los requerimientos por ejemplo existe una etapa que es de validación de requerimientos y ahí pero no está contemplado como por ejemplo validar el buen uso de las visualizaciones porque está puesto el hito pero no está bien especificado cómo lo vamos a validar el cómo todavía no está pero sería bien requisito Henry Henry Ferman está Henry Ferman tiene ahí una una propuesta que podría hacer David Testing ah ya ¿cómo sigue? claro depende depende del objetivo si el objetivo si hay un objetivo de investigación por el lado a lo mejor si hay una si hay opción de hacer este tipo de evaluaciones de David Testing por ejemplo pero no sé lo que de eso tendría que corresponder al trabajo de título es algo que definimos con tu patrocinante ¿sí? vale ya muchas gracias bien muchas gracias a todos por sus comentarios gracias a ti Felipe por la presentación y seguimos con nuestro siguiente presentador que es Diego pero antes de darle el paso a Diego quiero reitero que voy a compartir pantalla para los profesores que creo que no han hecho uso de las evaluaciones en el sistema para Cristóbal y para Daniel que tienen que ingresar a CIBEDUC-MD al curso anteproyecto y ir al taller que se llama presentaciones anteproyectos lo voy a compartir pantalla para que lo vean presentación anteproyectos y ahí ustedes deberían encontrarse con algo que se llama informe de calificaciones y envíos asignados para evaluar y ahí entonces pueden evaluar las presentaciones que han visto hasta ahora o las que han participado ¿quieren eso a la vista? presentación anteproyectos en ese taller dentro del Info 253 Ah, ya, sí Sí ¿Y dónde era Elena? ¿Dónde era la parte que eran los asignados para evaluar? En este en el taller que se llama presentación anteproyectos deberías encontrar un en instrucciones para no, informe de calificación de taller ahí Haces clic y deberás ver envío asignados para evaluar Ah, ya ¿Sí? ¿Lo tienes? Sí, ahí Sí Aparece una lista Para aparecer todo pero evalúa solamente los que Sí Yo estoy recién entrando así Edu, perdón Ya, vale ¿Sí? Ok Ya Gracias Elena De nada Bien Entonces comencemos nada más Diego Buena profe Hola Diego Hola profesor ¿Se logró ver la presentación? Se ve bien pero está como como el power todo en abierto o sea con todas las partes Sí, sí todavía no todavía no colocaban la opción de presentación Ya voy a colocar el tiempo Saludando a todos los presentes entonces a mis compañeros también a la profesora Eliana la que es coordinadora de este ramo Quisiera presentarles el proyecto de título de título el cual en estos casos cosa del siguiente tema que es a base de la optimización de modos acústicos en un tubo con algoritmo genético Autor que les habla el ramo el cual se representa en este proyecto de título es anteproyecto y los profesores en estos casos que respaldan el trabajo el cual se está desarrollando actualmente son profesor patrocinante Cristóbal Navarro del Instituto de Informática profesor copatrocinante Mario González del Instituto de Ciencias Básicas Resumen Hasta el momento por lo menos la mayor parte de nosotros sabemos de que existen procesos matemáticos que permiten la simulación de diversos elementos o diversos materiales o diversas situaciones en ámbitos computacionales por lo que nosotros a través de los mismos trabajos que existen tomaremos de manera análoga o de manera alternativa para poder hacer experimentaciones En base a lo mismo nosotros usaremos dichos algoritmos de manera manual de cierta forma de cierta forma de cierta manera manual buscando a través del proceso de optimización una geometría adecuada para una cavidad sonora los impactos a través de este estudio permitirán los inicios de un trabajo de mayor complejidad debido a que como acabo de mencionar como menciona en el título este solamente se ligará a un caso específico que es una cavidad sonora como ejemplo puede ser una flauta El problema al cual nosotros junto con el grupo de trabajo encontramos fue que existe actualmente una dificultad computacional en el proceso de optimización junto con la precisión de los cálculos esto se debe porque a pesar de que existen software de que nos permiten a nosotros encontrar dichos parámetros la solución de los sistemas y a la vez de esto nos permite encontrar las soluciones que nosotros esperamos estos procesos y estos cálculos ya se encuentran no solamente se encuentran definidos sino que ya se encuentran implementados de una manera por lo menos que se encuentran de cierta forma estructuralmente pagadas entonces la oportunidad que nosotros vemos es que a través de las meteorísticas y a través también de modificaciones de los mismos algoritmos que ya existen de implementaciones propias buscar soluciones aproximadas en tiempos acotados en espacios acotados de búsqueda el desafío que nosotros nos planteamos también es implementar un tipo de optimizador que sea para objetos compuestos vale decir que en estos casos puede ser a través del mismo tubo en cual tenga por decir algún tipo de malformación física o en estos casos puede tener alguna otra condición geométrica que sea propuesta de evaluar la descripción del proyecto está basada en los siguientes estudios básicos en donde se realizan por lo menos alguna experimentación a través de elementos finitos de cuerpo rígido en la cual por lo menos entrega una simulación de ondas sonoras del mismo cuerpo también existe una misma experimentación en la cual se realiza a través de mismos cálculos para una viga pero en estos casos cuando se ejerce algún tipo de comportamiento externo y por último está el inicio del estudio de la búsqueda geométrica óptima de un tubo acústico en primera dimensión para la obtención de equipartición modal a través del método de elemento finito y algoritmo genético cabe mencionar que este estudio está hecho a través de librerías ya prefabricadas en estos casos vale decir que el algoritmo se encuentra hecho de una forma estandarizada los avances que existen en este momento de que el algoritmo genético como proceso de optimización ya se encuentra construido y posiblemente puede ser hasta modificable con parámetros que permitan que puedan entregar resultados aún mejores eso depende de cómo se vaya dando el proyecto también se encuentra la simulación de los modos acústicos del tubo a través de los trabajos anteriores la innovación que esto puede entregar es que el estudio del comportamiento de múltiples estados dinámicos por lo menos que puede darse en el estudio del tubo permitiría también de que nosotros podamos entender cómo las ondas sonoras viajan al interior por lo menos de esta cavidad entregándonos algún tipo de respuesta óptima al encontrar alguna composición geométrica acorde al elemento se podría decir la determinación de la calidad de las propiedades acústicas esto también a nosotros nos podría decir de que durante el estudio podríamos determinar si es que la calidad por decir de la frecuencia que sea incorporada en el estudio para cierto elemento puede ser la óptima como también puede empeorar la situación del material o en estos casos puede ser de tipo riesgosa entre otras cosas existe existencia de otras posibilidades basadas en su geometría en estos casos podemos dejarle un poco la imaginación como decía al principio de que el primer el primer el primer peldaño de este estudio está orientado a intentar encontrar una forma óptima en la cual se se pueda manifestar la frecuencia del sonido al interior de una cavidad geométrica y que esta a través del estudio nos permita decir si es que es óptima o no y ver la posibilidad de que si esta puede mejorar cambiando su geometría y también ver la posibilidad de la validación de las propiedades evaluadas porque no si en estos casos si es que ya se encuentra la geometría actual que tiene el instrumento en este momento que nosotros vamos a evaluar permitiría saber también si es que la geometría ya es la óptima o la adecuada para dicho instrumento el impacto de la informática tomaría consideración de que a pesar de que ya existe en librerías matemáticas que resuelven este tipo de problemas eso no quiere decir que puedan ser mucho más eficientes así que la propuesta que nosotros entregamos junto con el grupo de trabajo es intentar encontrar un optimizador personalizable que además pueda entregar mejoras de procesamiento los impactos de la acústica se orientará por lo menos a nivel de información de composición de los modos acústicos vale decir que para dicho estudio se pueden encontrar dichas mejorías que puedan entregar muchas prestaciones a las condiciones materiales o en estos casos a las prestaciones de la misma condición acústica del instrumento evaluado en el impacto social la mayor parte de la gente en estos casos obtendrá mucho beneficio con este estudio debido a que mientras una persona esté mucho más instruida de qué es lo que tiene en sus manos para poder tocar como instrumento va a poder saber en estos casos si es que es un instrumento de calidad si está bien construido o en estos casos puede optar a uno de mejor composición en esos casos es muy importante que la gente también esté bien bien educada en ese sentido y que también los mismos músicos en este sentido también sepan qué instrumento es el que están adquiriendo en el impacto de la industria el apoyo de los lutieres en la construcción de nuevos instrumentos con mejores características es importante también de que el proyecto una vez de que se logre llegar a un buen final entregar aquellos artesanos que puedan ver la posibilidad también de entregar nuevas formas de generación de instrumentos o que en estos casos también permita al artesano o a la persona que permita hacer la construcción de nuevos instrumentos saber realmente si es que esto puede mejorar a largo o corto plazo la hipótesis en estos casos nosotros vamos a hacer la optimización de los modos acústicos de la cavidad en tiempos agotados con algoritmo genético y saber si esto es óptimo la meta es desarrollar como había mencionado las características geométricas a partir de las propiedades sonoras disponibles mediante el uso del algoritmo genético los objetivos específicos que nosotros tenemos propuesto es presentar una investigación científica relacionada al proyecto en el cual se está trabajando después nosotros tenemos visto de que es necesario generar un prototipo que permitan implementar la experimentación teórica es necesario ver de que lo que nosotros hacemos analíticamente pueda ser llevado a la realidad y eso es un gran desafío que tenemos posteriormente incorporar nuevas características de modo acústico como media de calidad en cavidades acústicas de mayor complejidad cabe decir que en este sentido hoy en día nosotros sabemos de que la mayor parte de los instrumentos vienen con cierta una cierta espacificación entonces en una de esas quién sabe poder encontrar alguna norma en la que nosotros podamos decir de que sí este instrumento es de calidad el plan de trabajo está desarrollado en la siguiente estructura en la cual ya se tiene muchos avances desde el año pasado aún así falta mucho por investigar debido a que por lo menos la literatura por lo que hemos podido investigar se encuentran muchas variantes del desarrollo de trabajos similares pero no del mismo entonces estaremos desarrollándolo a través de las implementaciones obviamente que en la fase de poder complementar el algoritmo genético con los algoritmos de elementos finitos después necesitamos hacer las pruebas sistemáticas en la que nosotros podamos verificar los resultados junto con la simulación realizada posterior a eso necesitamos también validar de que los resultados sean verídicos en ese sentido también tenemos que ver de que la importancia de estos datos sean consistentes con lo que nosotros queremos verificar o con lo que nosotros queremos finalmente terminar experimentando una comparación alterna en este sentido es necesaria debido a que la precisión de los datos influyen después en el prototipaje es necesario también recopilar los datos porque a partir de la recopilación de los datos nosotros podríamos hacer gráficos de tendencia y revisar literalmente si es que esta información es consistente para poder llevarlo al próximo paso después de esto viene la escritura del proyecto y alternamente viene la parte del prototipaje que es la implementación las pruebas y la verificación ¿cómo se trabajará? a través de avances semanales con reuniones periódicas en la que se evaluará se probará y se realizarán las retroalimentaciones el tiempo estimado son a través de los profesores el cual se está trabajando será a través de dos horas por parte de ellos y por mi parte será por diez horas en estos casos puede variar a más dependiendo de qué tan motivado esté en el trabajo el plan de difusión será a través de los seminarios en las cuales son instancias acordes a poder entregar conocimiento el workshop las cuales son idóneas para la formalización y difusión de trabajos tecnológicos la publicación académica es importante debido a que esto no solamente le agrega importancia sino que la formalización es una investigación seria los talleres también son importantes debido a que al momento de generar el prototipaje también es necesario que la gente pueda ver que la construcción de un instrumento no sea tan difícil sino que también pueda terminar siendo evaluada por ellos mismos en tanto también en el área académica es necesario también de que esto sea difundido para la gente que también esté preparada en este área de por qué no también a los mismos músicos y finalmente agradecer a los que se encuentran en estos casos viendo la presentación revisando el material y los que se encuentran interesados pueden consultar a través de los canales respectivos si es que si es que se encuentran obviamente interesados muchas gracias 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 ¿hay preguntas o comentarios? no espera preguntas no sé yo en realidad me gustaría que hagan preguntas la cambio Héctor Héctor levanta la mano sí bien breve bien breve bueno primero que todo felicitaciones Diego porque se ve un trabajo muy muy bueno muy y sobre todo colaborativo así que yo creo que bueno tiene harto trabajo así que ánimo fuerza bueno yo quiero preguntar un poquito en cuanto a los resultados porque tú hablaste mucho de que importa lo óptimo pero a la vez también va al inicio dijiste que iba a tratar de usar algoritmos aproximados entonces primero ¿cómo validas que tienes algo óptimo? y segundo ¿cómo vas a tener cuidado con eso? porque un algoritmo aproximado de partida nunca entregó algo óptimo entonces por ahí va la cosa más o menos no sé si lo tienen estudiado un poco esa parte claro como había dicho desde un anteriormente a ver creo que claro aquí en la parte de los avances como había mencionado claro el riesgo que nosotros tenemos es obtener algo aproximado claro eso es el gran trabajo que se tiene que ver el tema de la validación de los datos finalmente por lo tanto la simulación de los modos acústicos del tubo ya se encuentran por lo menos en estos casos efectuadas no solamente de manera teórica sino de manera de manera de cierta forma matemáticamente hablando llevando a la solución llevándolo a una solución real en ese sentido eso es importante porque eso te va a servir claro eso es lo que me refería de que la simulación del mismo elemento ya se encuentra realizada y entrega los valores que realmente entregan en la realidad Diego yo también tengo una pregunta profesora dígame tú podrías ejemplificar el tipo de variables de entrada tus simulaciones y las variables de salida qué es lo que estás simulando en estos casos la variable de entrada termina siendo el el un componente un componente de frecuencia si termina siendo un componente de frecuencia en la cual se termina juntando con los elementos con los elementos geométricos de la misma del mismo instrumento y como le decía al momento de generar las matrices de elementos esta después se entregan parámetro óptimo de la de la frecuencia energética al final que esta después se compara con una con una frecuencia natural que entrega dependiendo de la solución real que tiene ya que como le mencionaba anteriormente en el en el en el cálculo geométrico realizado con elementos finitos por lo menos hay una cierta estructura en donde la la frecuencia la frecuencia por lo menos que trabaja a una cierta distancia se comporta de tal manera por lo tanto ahí depende mucho también de la dimensionalidad de la geometría que tiene por lo menos el parámetro que se transforma en la misma frecuencia ahí por lo menos bueno no sé si no sé si contesto bien su pregunta pero el parámetro de entrada así terminaría siendo la frecuencia junto con los junto con los junto con otros parámetros estáticos que es en estos casos la la densidad etcétera ok gracias bueno otra pregunta o comentario quisiera agregar no más agregar a lo que respondió Diego que la frecuencia que habla Diego de parámetro de entrada tiene que ver con que en la entrada uno no solamente tiene que entregar el tubo como la descripción del tubo como input sino que también tiene que entregar una fuente de sonido a cierta frecuencia con la que va a excitar al tubo entonces a eso se refiere el Diego y claro y como salía bueno lo que mencionó eso iba a decir otra cosa más pero me olvidé que hasta ganó gracias Cristóbal nada más muy bien felicitaciones Diego y también gracias a los participantes a los que han hecha preguntas y comentarios y seguimos con nuestra siguiente presentación que está a cargo de Fabián Daniel ¿pudiste ubicarte en el Cibedu que le ves? ¿en dónde hay que evaluar? sí excelente entonces seguimos nomás con Fabián por favor ¿se ve? se ve ya buenas tardes profesores presentes y compañeros hoy les voy a presentar mi proyecto que se titula desarrollo de interfaces en Moodle para mejorar la experiencia usuario de profesor y estudiantes yo el titular del proyecto es Fabián Morag y mi profesor patrocinante es Julio Guerra bueno dividí esta presentación en unas secciones donde voy a hablar un poco del contexto de este proyecto un poco del estado del arte el impacto mis objetivos los resultados que pretendo obtener con mis objetivos y lo que es la planificación y el equipo de trabajo bueno primero para contextualizar un poco durante los últimos años y sobre todo el último año distintas organizaciones de distintas áreas de distinto tipo se han visto en la necesidad de trabajar con distintas tecnologías de información esto se da porque distintas organizaciones que están en crecimiento empiezan a trabajar con mayor cantidad de datos y la necesidad de analizar estos datos y de almacenarlos también en general mucho manejo de datos bueno dije que esto pasa en muchas áreas esto es algo que también pasa en la educación la idea de este proyecto nació durante este año al observar el tema de la pandemia sin embargo no está solo enfocado a ese contexto existen herramientas en el mercado que atacan esta área específicamente que es el tema de la educación existen muchas herramientas educativas en lo personal tuve la oportunidad de trabajar con este colegio ahora si estuvieron la semana pasada se acordaron de que Heinz también mencionó este colegio porque también va a trabajar con este colegio sin embargo él está enfocado a lo administrativo mientras que yo estoy enfocado a lo pedagógico bueno este colegio también ha trabajado con algunas de estas herramientas que son del área de la educación y eso es mi paso para entrar a lo que es un poco el estado del arte estas herramientas de la educación o también llamadas LMS que son sistemas de gestión del aprendizaje son herramientas que nacieron alrededor de los años 90 pero no nacieron con el objetivo de apoyar la educación bueno en parte sí porque sí eran usadas para estudios para apoyar teorías como el e-learning que en ese tiempo se estudiaba mucho y estaban enfocadas a lo que era la educación superior para estudiar distintas metodologías de enseñanza o cosas por el estilo este colegio ya ha trabajado con algunas herramientas de educación y aquí mencioné algunas primero Moodle bueno el colegio no ha trabajado con Moodle pero es una herramienta muy potente dentro del mercado Moodle es un LMS que permite a cualquier persona particular acceder a esta herramienta donde puede subir contenido y compartirlo con quien quiera y además tiene una sección que es para desarrolladores donde entrega herramientas para desarrolladores a algunos les parecerá conocida esta interfaz porque Opentera también usó Moodle para trabajarse esa es una interfaz más o menos sencilla la que trabaja Moodle sin embargo tiene muchas otras opciones cuando ya se accede como estudiante como profesor etcétera de hecho CB2QMD también está hecho con Moodle otra herramienta que también es un LMS es Webclass Webclass este colegio sí ha trabajado con Webclass antes que también es un LMS y esta es una herramienta de pago de suscripción anual hace tiempo el colegio trabajó con esta herramienta y era una herramienta súper buena para ellos por lo que me han contado ellos sin embargo tenían problemas de consistencia en su plataforma tenían muchos problemas en la base de datos habían datos que a veces cambiaban o cosas de ese tipo no encontré una imagen más clara que esta pero se ven los puntos importantes igual tiene una interfaz más o menos sencilla con su con su barra lateral y sus opciones ahí también tenía una sección que era para lo de administración la siguiente plataforma con la que bueno Webclass lo usaron un tiempo luego dejaron de utilizarlo y el colegio encontró un nuevo servicio que los proveía de tres plataformas nuevas EduGestor ClassTrack y Colegio Interactivo EduGestor es una herramienta para que los profesores puedan realizar sus evaluaciones a los estudiantes tiene una interfaz como la que ven ahí tiene puntos muy fuertes como son el asociar objetivos por ejemplo a las pruebas y a cada pregunta donde después los profesores pueden obtener estadística de los objetivos logrados y cuáles no tan logrados por ejemplo sin embargo tiene sus problemas como por ejemplo el tiempo de realización de las pruebas solo se considera un tiempo ¿qué quiere decir esto? por ejemplo un profesor decide que una prueba va a ser un día viernes y puede elegir que sea todo el día ya que porque no todos los estudiantes van a poder a todas las horas entonces tiene que abrirla por tiempos muy extensos eso quiere decir que algunos van a tener más tiempo para resolverla y otros por X razón van a tener menos tiempo eso es uno de sus problemas otra herramienta que utiliza actualmente el colegio es ClassTrack que es una herramienta en la que se hace seguimiento de los profesores donde los administradores del colegio pueden ver los objetivos que los profesores escriben donde anotan sus unidades y qué objetivos deben cumplir en qué unidad y lamentablemente no encontré ninguna imagen que mostrar a esta plataforma pero para que tengan una idea eran líneas de tiempo donde los profesores colocaban sus unidades y sus objetivos y ahí los administradores podían ver qué objetivos se iban cumpliendo y cuáles no y por último colegio interactivo de la cual no coloqué mucho porque colegio interactivo es más que nada una herramienta administrativa sin embargo hay funcionalidades dentro de esta herramienta que sí voy a considerar para el desarrollo de mi proyecto como es el libro de clases por ejemplo que es donde se anotan las notas valga la redundancia las notas de los estudiantes y anotaciones de cualquier tipo bueno acá quizás algunos se dieron cuenta actualmente el colegio no trabaja con ninguna herramienta que les permita manejar contenido eso es un problema de hecho han estado trabajando el último año con Google Drive y no tienen una herramienta centralizada donde pueden realizar estas distintas tareas eso es un problema para ellos porque tienen que acceder a las distintas plataformas que además no tienen conexión esto cuando modifican un dato en alguna de las plataformas tienen que hacerlo manualmente en otra eso es un problema súper complicado para los profesores que en el fondo son los que trabajan más con esto entonces ¿qué es lo que propongo y cuál es el impacto que espero tener? yo quiero desarrollar una no desarrollar una plataforma sino que es tomar Moodle y modificarlo para darles una herramienta que sea mucho más sencilla de usar a los profesores estudiantes y administradores de este colegio donde puedan ellos gestionar todos los contenidos que deseen de forma que profesores tengan una herramienta con la que puedan mejorar la calidad con la que enseñan y al mismo tiempo los estudiantes puedan mejorar la calidad de su aprendizaje de esto extraigo el objetivo general que es tomar Moodle adaptarlo rediseñarlo para suplir la necesidad de este colegio y con esto mejorar la experiencia de usuario de todos los usuarios del colegio mis objetivos específicos para realizar este proyecto es primero hacer una revisión de la literatura que es lo que hemos estado haciendo en las últimas semanas y pretendo buscar todo lo relacionado a experiencia de usuario y a desarrollo de interfaces muy relacionado con HCI mi segundo punto es querer formar un equipo porque voy a necesitar un equipo de profesores y estudiantes del colegio para poder hacer un trabajo de ecodiseño después mi tercer punto es desarrollar interfaces utilizando alineamientos de experiencia de usuario y además hacer trabajo de ecodiseño con el equipo formado antes mi cuarto punto es evaluar la experiencia de usuario con métricas acordes al usuario y por qué digo esto porque probablemente no use las mismas métricas para evaluar un profesor que para evaluar un estudiante o las interfaces de un profesor y un estudiante y por último quiero generar documentación porque actualmente el colegio no cuenta con documentación para ninguna de sus interfaces bueno cuáles son los resultados que espero con cada uno de estos puntos con el primer punto de la revisión de la literatura pretendo encontrar un resumen de información que me permita a mí luego desarrollar las interfaces de la mejor manera y lo más clara posible para los usuarios del punto de formar un equipo pretendo realizar reuniones constantemente para definir necesidades y posteriormente hacer un trabajo de ecodeseño en el punto de desarrollar interfaces lo que quiero lograr es generar varios prototipos y probablemente más de una opción para cada interfaz para después pasar al punto 4 que es el proceso de evaluación aquí lo que pretendo es definir las métricas que voy a utilizar para evaluar y realizar las pruebas y por último generar efectivamente una documentación asociada a cada funcionalidad esta es mi planificación que comprende los meses de noviembre a junio aproximadamente en donde la primera parte que es la que en la que estamos ahora es más que nada de investigación luego durante el verano voy a hacer una etapa de diseño y luego comenzaré con un desarrollo colaborativo con este colegio y en la parte final vemos los trámites que ya tienen que ver con la última parte del proyecto bueno el equipo de trabajo está conformado por mí Fabio Moral quien ha dedicado alrededor de unas 15 horas a la semana para investigación y trabajo autónomo con Moodle mi profesor que es Julio Guerra que ha dedicado alrededor de dos horas y media de la semana entre correcciones revisiones y reuniones y por otro lado también están los colaboradores de Garden College quienes me han me han ayudado a entender su problema y con reuniones de alrededor de dos horas a la semana eso sería mi presentación muchas gracias y estoy abierto a preguntas muchas gracias Fabián preguntas o comentarios su público Héctor Sí, sí bueno primero felicitar a Fabián y a su equipo porque trabajar con un colegio no sé para mí algo como súper lindo así de verdad así que eso es lo primero así que ánimo lo segundo quería preguntarte algo muy bien concreto que es cuando tú te refieres a mejorar Moodle o adaptar Moodle ¿no estás hablando de tocar el código fuente o sí? Sí sí de hecho he estado trabajando con Moodle en mi máquina local y sí o sea Moodle me entrega documentación donde yo puedo tocar directamente sus interfaces así que sí voy a tocar directamente su código Entonces ¿los aspectos legales están considerados ahí para poder tocar Moodle? Es que es una herramienta abierta entonces cualquiera puede llegar y utilizarla Ah ya bien gracias Sí a diferencia de por ejemplo las otras que son herramientas pagadas no exponen su código esta sí Moodle sí Muy bien ¿alguien más? ¿Algún otro pregunta o comentario? Bueno si no hay otras preguntas felicitar a Fabián muchas gracias gracias y pasamos a la última presentación de la tarde que está a cargo de Matías Ollarsson ¿Se ve? Se ve Buenos días compañeros profesores mi tema de tesis tutor cognitivo para actividades nivelación de álgebra el autor es Matías Ollarsson y el patrocinante es el profesor Julio Guerra Comencemos con la problemática y el contexto todos los años ingresa una gran cantidad de alumnos a nuestra facultad de la ciencia de la ingeniería de la Universidad Austral de Chile pero lamentablemente gran parte de estos estudiantes reprueba asignaturas de primer semestre como álgebra o geometría debido a que muchos de estos estudiantes no pudieron adquirir las habilidades durante sus años de educación media es decir tienen una mala base educacional ya que muchas veces nuestro sistema educacional no funciona correctamente entonces para poder hacer frente a este problema la facultad de ciencia de la ingeniería cuenta con cursos de nivelación para álgebra o geometría para estudiantes de primer año usualmente estos cursos se dictan antes que el estudiante comience su proceso universitario es decir antes del primer semestre en donde se busca que el estudiante pueda aprender las habilidades necesarias para poder enfrentar los primeros semestres de nuestra universidad pero lamentablemente esto no ha podido solucionar gran parte del problema ya que muchas de estas nivelaciones se tienen que enseñar una gran cantidad de contenido en muy poco tiempo o muchas veces no cuentan con un material educativo interactivo por lo que los estudiantes se aburren y no pueden tener un aprendizaje muy eficaz entonces para poder hacer frente a este problema se busca dar un apoyo a estos programas de nivelación mediante el uso de los tutores cognitivos y bueno ¿qué es un tutor cognitivo? los tutores cognitivos son sistemas inteligentes de enseñanza que mediante el uso de los modelos cognitivos y la inteligencia artificial pueden representar el conocimiento del estudiante interactúan con el estudiante y le enseñan es decir estos sistemas brindan un apoyo personalizado del estudiante mientras él va resolviendo los ejercicios de este modo el tutor puede generar un perfil del estudiante de este modo mide cuáles son sus niveles de conocimiento cuáles son sus competencias cuáles son sus habilidades para poder luego ofrecerle un tipo de ejercicio que sea conveniente a sus niveles de conocimiento además estos tutores brindan una retroalimentación de manera inmediata si es que el estudiante lo solicita de este modo no es necesario tener algún profesor presente por último también los profesores se ven beneficiados con esto ya que toda esta información de los estudiantes que es analizada ellos lo pueden monitorear entonces pueden tener un panorama general de los aprendizajes que han logrado sus estudiantes con respecto al estado del arte las primeras investigaciones fueron para ver la efectividad que tienen estos tutores en este primer artículo se reporta una experiencia del uso de los tutores cognitivos en el álgebra acá en este estudio participaron cerca de 10.000 estudiantes de una escuela secundaria de los Estados Unidos ellos utilizaron estos tutores cognitivos por cerca de dos años y las conclusiones que lograron fueron que estas herramientas aumentan positivamente el aprendizaje de los estudiantes y sus calificaciones por ejemplo pasaron a estar de un percentil número 50 en calificaciones a un percentil número 60 en el segundo artículo que tiene como propósito estudiar la efectividad de los tutores inteligentes en ellos revisaron 50 artículos en donde se utilizaban los tutores cognitivos donde existían resultados y en 46 de los 50 casos es decir en el 92% de los casos los estudiantes incrementaron sus calificaciones en gran medida por último también se realizó un estudio en relación a las herramientas para poder crear estos tutores cognitivos y uno de ellas es el llamado CITAT el Cognitive Tutor Autoring Tools que tiene como un objetivo reducir significativamente la cantidad de tiempo para crear uno de estos tutores y reducir la cantidad de conocimientos que se requieren pero hay que estar familiarizado con el lenguaje de producción de Yes y también obviamente a cada uno de este ejercicio hay que proveerle algún tipo de interfaz en relación a la innovación y el impacto primeramente la innovación de este proyecto es la creación de un contenido inteligente enfocado principalmente en el área de álgebra en donde se busca representar los problemas de una manera que el estudiante pueda interactuar con esta interfaz de manera simple y que le ayude a aprender habilidades y competencias durante la resolución de estos ejercicios también estos tutores obviamente tienen que brindar una asistencia de retroalimentación de manera inmediata mediante el uso de hints pero acá la gran importancia es que este contenido inteligente es específico es decir acá se buscan atacar las dificultades las necesidades que cuenta nuestra facultad con relación a las nivelaciones en el ámbito del álgebra por ejemplo ellos ya nos han dado un libro donde se encuentra todos los contenidos que se esperan evolucionar en esas nivelaciones relación al impacto se espera que impacte positivamente en todos los estudiantes que participan en estas nivelaciones brindándole unas herramientas distintas de aprendizaje es decir se le busca brindar a los a los a los sistemas a los sistemas de tutoría un un sistema automático de práctica donde el estudiante pueda interactuar con esta interfaz y además los profesores puedan monitorear a sus los aprendizajes logrados de sus estudiantes en relación al objetivo general es crear un contenido inteligente para un tutor cognitivo que sea capaz de realizar una enseñanza personalizada en el álgebra de modo que mejore la experiencia de aprendizaje del estudiante además se busca que estos tutores sean un apoyo al estudiante durante su nivelación en la universidad con relación al objetivo específico que son cinco el primero de ellos es elaborar una revisión sistemática con respecto a los tutores cognitivos enfocándose en el álgebra el segundo es definir de manera clara cuáles van a ser los sets de ejercicios que se esperan evaluar cuáles son las habilidades que se esperan evaluar las competencias y cómo se van a resolver estos ejercicios en la parte tres es la formulación lógica y procedimental de los ejercicios ya sea en un lenguaje formal acá también se buscan realizar validaciones con los profesores de modo que mejor que validen si las competencias que se están evaluando son las correctas el punto cuatro tenemos desarrollar interfaz para los ejercicios estas también van a ser evaluadas con estudiantes se busca medir los niveles de usabilidad y por último es montar un servidor de desarrollo donde esté este contenido inteligente los resultados esperados son los scripts del lenguaje formal donde se modelen cada uno de estos ejercicios y su procedimiento de resolución y por supuesto una interfaz que se acorde al tipo de ejercicio que se está tratando de evaluar de modo que ayude al estudiante y por último un servidor de desarrollo donde se encuentre este contenido inteligente en relación a la carta GAN la primera actividad tiene relación al estado del arte luego ver cuáles son los ejercicios que esperamos resolver cuáles son las competencias establecer la metodología de resolución de los ejercicios crear estos scripts desarrollar la interfaz realizar testeos con profesores realizar mejoras testeos con estudiantes y montar el servidor bueno el equipo de trabajo el autor es Matías Ollarsun que tiene un tiempo de dedicación de 8 horas semanales el profesor patrocinante Julio Guerra y además vamos a trabajar con un profesor de docencia de ciencias básicas de la ingeniería que sea experto en álgebra de modo que nos apoye y bueno estas son nuestras referencias así termina mi presentación muchas gracias si tienen alguna pregunta no pueden realizarla muchas gracias Matías preguntas Benjamín hola Matías buena presentación tengo una consulta entonces al final tú solo quieres desarrollar pero no como evaluar si funcionó o no no si es desarrollar el contenido inteligente solo desarrollar ese era como la duda más específica que no me había quedado claro como no lo había visto en los objetivos específicos la evaluación por eso gracias Matías si si puedes precisarme al final vas a desarrollar una interfaz propia como una aplicación una aplicación web o lo que sea mi pregunta es saber si si lo que desarrollas se podría integrar luego en Moodle o en Slack o en otra cosa que ya se utiliza en la facultad sí vamos a desarrollar una interfaz propia pero no queríamos quedarnos ligados a alguna plataforma como Moodle entonces por eso pensamos desarrollarla mejor en un servidor propio ok pero tal vez se podría pensar en algo que efectivamente sea aparte me parece bien como hipótesis de no ligarse a algo pero que ya diseñar como podría ser compatible con algo que se utiliza en la facultad lo que pasa es que otro compañero su tesis es realizar una arquitectura en relación también a esto entonces ahí nos vamos a complementar perfecto super gracias Patricio sí hola una duda Matías hablaste en el estado del arte de que se había implementado este tipo de tutores en Estados Unidos creo mi pregunta es si acá en Chile o en Latinoamérica o en un país cercano han realizado este tipo de tutores y qué resultado han obtenido yo leí papers en relación a México sobre una persona que realizó estos tutores pero lo realizó gamificado puesto que en la escuela donde lo realizaban no tenían suficientes computadores entonces se tuvo que adaptar y realizar ya sea con placas o cosas así pero por lo menos en Chile no he leído cosas parecidas y otra duda era que hablaste de que los estudiantes de primer año en estos niveles estos cursos de nivelación perdían el interés ¿cómo los tutores cognitivos hacen frente a ese o cómo generan interés a los estudiantes? lo que pasa es que por ejemplo me tocó sí con respecto a la interfaz cuando a mí me tocó realizar esos cursos de nivelación recuerdo que eran como un interfaz donde te presentaban ejercicios y muchas veces los ejercicios eran muy repetitivos entonces estos tutores cognitivos te tratan de probar tu nivel de conocimiento entonces si tú ya dominas un conocimiento no te van a preguntar nuevamente de ese tipo de ejercicio entonces así es como más motivante para el estudiante Ah ya ok gracias ¿Alguien más? Voy aquí a unos participantes que no tengo los nombres Ángelo Sí yo tenía la pregunta Matías con respecto a si el proyecto está abierto a la posibilidad de usarlo en otras áreas como por ejemplo no solamente en universidades sino que en establecimientos de educacionales de colegio liceo o tal vez en otras áreas también por ahora solamente nos estamos enfocando en el ámbito de la universidad tendríamos que ver más adelante cómo va el proyecto para aumentar el alcance Yo también tengo una pregunta lo que tú vas a hacer es un prototipo o es el tutor inteligente para todo el área de álgebra que se abarca en la nivelación actualmente en la facultad se busca desarrollar una cantidad de ejercicios pero no hay una parte del contenido que se busca evaluar no es como en su totalidad porque igual crear contenido inteligente requiere mucho tiempo ¿Y en ese sentido cómo ves la sostenibilidad de esto? Porque no hay un módulo de edición para los profesores me parece Sí ahí tendríamos que pensar más adelante cómo se esperan agregar más ejercicios No es parte del proyecto Sí, no es parte del proyecto Ok, muchas gracias Bien Felicitaciones Matías No sé si queda alguna otra pregunta Yo tenía ganas de Ya, Daniel si queda Yo tenía como ganas de hacer ¿Tenés otra pregunta? ¿Perdón? No, no No, no No, no No, no Matías explicó súper bien Así que súper buena presentación Matías No sé ¿Alguien otras preguntas? No, no Yo brevemente quería solamente comentarle algo Bueno Me gustó mucho la presentación y está muy clarito Matías Lo que pasa es que yo en mi pregrado hace muchos años atrás hice lo que se llamaba un sistema experto que resolvía integrales indefinidas y mostraba todos los pasos de integración en un editor matemático y todo eso pero el punto es que era el problema que yo tuve con eso fue cuando tuve que interactuar con un profesor y tenía que buscar profesores y sabe que en ese tiempo no había profes disponibles que quisieran colaborar porque muchos tenían miedo a que los sacaran del puesto y me lo dijo una vez ¿no? Que acá nos van a quitar horas de clase y van a poner esta cuestión ahí y me decían eso super divertido y traumático pero se logró sacar adelante así que era eso ojalá que no tengan los mismos problemas acá Espera ¿no? Bien Estamos listos Muchas gracias a todos muchas gracias Matías por tu presentación y a todos estuvo muy buena toda la presentación agradecer también a todos los profesores que han participado y han hecho preguntas muy útiles y también a los estudiantes por favor ¿algo más? ¿algún comentario final? la próxima sesión es el otro lunes en el mismo horario con los estudiantes que restan por presentar que bueno cada uno de ellos sabe quiénes son así que ahí nos encontraremos Super Muchas gracias chau 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 Gracias.